Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad resolveremos otra pregunta que nos dicen, Juan tiene cuatro canicas, Luis tiene el doble de canicas que Juan, ¿cuántas canicas tiene Luis? Bueno, esta pregunta es bastante sencilla, de un nivel pues secundario o de nivel primario en realidad, nos dicen en este caso que Juan tiene cuatro canicas y nos dicen que Luis tiene el doble, es decir que Luis tiene dos veces más esta cantidad, podríamos verlo como una suma 4 más 4 que es el doble o como una multiplicación de 4 por 2 que también sería el doble, ¿no? Bien entonces obviamente sabemos que 4 más 4 nos da igual a 8 canicas y esa de allí sería nuestra respuesta correcta en este caso, entonces ¿cuántas canicas tiene Luis? El doble que Juan y si es el doble serían 8, por lo tanto nuestra respuesta en esta pregunta sería la última de las alternativas disponibles, 8 canicas. Bien, espero que el video y la pregunta te hayan resultado útiles, que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu interés, nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau.